Hola, soy Javier Freile, consultor de blockchain e IoT en Bosonit. Bosonit es una compañía que se fundó hace aproximadamente tres años especializada en el mundo de data y analytics. A día de hoy somos más de 80 trabajadores y no solo trabajamos con data y analytics, sino también con blockchain, IoT, machine learning, big data, diferentes campos dentro de las nuevas tecnologías. Mi caso, como he dicho, trabajó con blockchain y un poco, como hay cierto desconocimiento sobre esta tecnología, quiero aclarar ciertas dudas y explicar un poco para qué sirve. El blockchain es mucho más que únicamente un conjunto de criptomonedas que sirven para especular o para comprar, digamos, sustancias ilegales. Sirven tanto como una moneda para pagar, con ventajas sobre las transacciones bancarias y como un sistema de almacenamiento de información distribuido y de ejecución de procesos de forma automática sin supervisión. Voy a enfocarlo de las dos formas y explicar un poco de cada una de las dos. Como sistema de transferencia de dinero permite que no sea necesario un intermediario ni tampoco haya que esperar por las transacciones. A día de hoy una transacción necesitaría de un tiempo de proceso, los dos bancos tienen que estar involucrados, si es dentro de Europa se tardaría un tiempo, si es fuera de Europa se tardaría otro tiempo, con el blockchain todo esto se hace en cuestión de minutos. En el momento en el que un bloque se ha generado, esa transacción se va a hacer, da igual que sea dentro de España, que fuera es indiferente. Es una red mundial que está funcionando 24-7. Pero realmente la parte que hemos sido que es interesante no es esta, sino que es la de automatización de procesos y de cargada certificación de datos. Un ejemplo que me parece muy claro es que, por ejemplo, yo quiero enviar un paquete que debe de estar refrigerado todo el tiempo del envío. Contrato una empresa que me garantiza que en todo el proceso la temperatura va a ser inferior a menos 5 grados, por ejemplo, que es la temperatura que necesita mi paquete. Si esto no se cumple, yo le vinculo su pago a un smart contract, de tal manera que el día o en el momento en el que el paquete llega a su destino, el pago se liberará. Pero no se libera solo todo el pago, sino que vincularé la información de ese pago a las condiciones del envío. Es decir, meteré dentro del paquete un sensor de temperatura, por ejemplo, que conectaré con la red de blockchain y estos datos se irán almacenando dentro de la red. Si en algún momento de todo el proceso esos datos superan la temperatura de menos 5 grados, que es la que la empresa me garantiza y la que yo necesito para mi paquete, se reducirá la cantidad a pagar. Por ejemplo, un 10% por cada grado. Es decir, si en algún momento se detectan 0 grados, el día de pago, de forma automática, sin yo tenerme que preocupar, sin la empresa tenerse que preocupar a nadie, se liberará un 50% de ese pago. ¿Por qué? Porque yo he recibido un mal servicio. Al final lo que yo quiero es compensar esa pérdida. No me tengo que preocupar de si el servicio ha sido malo, tengo que demandar a la empresa de transporte, preocuparme de hacer reclamaciones, nada. Es decir, de forma totalmente automática, el sistema va a gestionar ese pago. Esto no solo me beneficia a mí. En este caso es obvio que me beneficiaría a mí. Pero también una empresa de transporte, si quiere certificar que sus envíos son perfectos, podría tener toda su flota de transporte, conectada con sensores de temperatura dentro de una red pública de blockchain, donde todos los datos de esos camiones o contenedores se irían publicando y se certificaría, en cierta manera, que en todo momento de su transporte, todos sus camiones superan las condiciones establecidas. Es decir, siempre están por debajo de la temperatura que definen. Esto le diferenciaría de una empresa que no lo tiene y que no estamos seguros de si las condiciones con las que lo envía son adecuadas. Es decir, al final con esto lo que se conseguiría sería automatizar el proceso de pago y olvidarte en cierta manera y garantizarte el buen servicio y certificar los datos, que es uno de los elementos principales del blockchain. En el caso de Bosonit, por ejemplo, lo hemos usado tanto para esto, para certificar datos de sensores o almacenar alertas para que nadie pueda editarlo, como para desarrollar nuestra propia criptomoneda de cara a gamificar, en cierta manera, a los trabajadores y poderlos recompensar de una forma extra y no solo mediante el pago de la nómina. Digamos, el blockchain es una tecnología relativamente nueva que ofrece una gran cantidad de posibilidades pero que están todavía por, en cierta manera, explorar y desarrollar. Bueno, si queréis más información sobre este tema podéis poneros en contacto con nosotros con la información que aparecerá a continuación. Muchas gracias.